La importancia de los circuitos cerrados de televisión con IA en el sector carcelario, de seguridad y vigilancia. Los circuitos cerrados de televisión, CCTV, con inteligencia artificial, IA, se han convertido en una herramienta cada vez más importante en el sector carcelario, de seguridad y vigilancia. Monitoreo y prevención de actividades delictivas. Los sistemas de CCTV con IA pueden ayudar a monitorear y prevenir actividades delictivas en las cárceles y otros contextos de seguridad. Estos sistemas pueden detectar y seguir automáticamente objetos y personas y analizar el comportamiento en tiempo real, lo que permite una respuesta rápida a las actividades delictivas o de seguridad. Verificación de identidad y seguimiento de prisioneros. Los sistemas de CCTV con IA también pueden integrar algoritmos de reconocimiento facial para verificar la identidad de los prisioneros y detectar comportamientos anómalos. Además, estos sistemas pueden seguir automáticamente la ubicación y los movimientos de los prisioneros, lo que puede ayudar a prevenir actividades delictivas y aumentar la seguridad en las cárceles y otros contextos de seguridad. Análisis de comportamiento en tiempo real. Los sistemas de CCTV con IA también pueden analizar el comportamiento en tiempo real, lo que permite una respuesta rápida a las actividades delictivas o de seguridad. Estos sistemas pueden detectar patrones y comportamientos anómalos, lo que puede ser de gran importancia en la prevención de disturbios, motines y otros eventos que podrían poner en peligro la seguridad. Integración con otros sistemas de seguridad. Los sistemas de CCTV con IA también pueden integrarse con otros sistemas de seguridad, como sistemas de acceso y alarmas, para proporcionar una solución de seguridad integral. La capacidad de compartir y comparar información en tiempo real puede mejorar la coordinación y la eficacia de las operaciones de seguridad en diversos contextos. Los circuitos cerrados de televisión con IA representan una herramienta poderosa en el sector carcelario, de seguridad y vigilancia, al mejorar la capacidad de monitorear y prevenir actividades delictivas, verificar la identidad y seguir a los prisioneros, analizar el comportamiento en tiempo real y mejorar la coordinación con otros sistemas de seguridad. Estas mejoras pueden ser fundamentales en la protección de la población y los activos en diversos contextos. Una producción de Gingers Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G-001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.